¡A ver las primeras parejitas! ¡A ver las primeras parejitas! ¡No se me queden sentados! ¡La tarde se termina! ¡No se me queden sentados! ¡No se me queden sentados! ¡Muchas gracias! Bueno, nos sumamos para colaborar acá en la colonia, así que bueno, hacemos lo que podemos, nos tenemos locución, es la primera que me toca hablar, acompañando a mi hijo, a Bruno, y bueno, ¿a ver maestro con qué seguimos? Por el himno a San Javier Agoriza lenta la tarde, al norte de Santa Fe, en mi hermano Coscogeró, voy camino a San Javier, voy en busca de un querer, que hace tiempo allí quedó, pero voy acortando distancia, porque me queman las ansias, por llegar a mi querido ¡Ahora me está gustando! 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 Un noturno Cielo Un noturno Cielo y sus estrellas que brillan en la inmensidad un entorno, buena fiesta y un acordeón, que lentamente se hace notar ¡Ahí bailan! ¡Tan la verbena, allí mis penas, voy a olvidar! ¡San Bucay! 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 Cuántos se convierten en lo visor, no hay helada que los pare Siga, dice Barbas Muchas gracias a todas las parejas que están bailando, muchísimas gracias ¿Tenemos algo más maestro? Vamos a hacer un tema de Monchito Domingo Triste, apellido Uno más, nos despedimos con Domingo Triste, apellido de Domingo Carco Álvarez ¿Sapu Kai? Un tema del maestro Monchito Merlo Domingo Triste, destío, me va llevando el ocaso Atrás quedan mis pasos, por camino de Entre Ríos Entre nomadas batidos y selvas montiereras Voy hacia allá, allá donde me espera La dueña de mi destino ¡Sapu Kai! Gracias Bruno por venir a colaborar En esta colonia hermosa Plus, doctora, me gusta La dueña de mi destino Ya mi destino Esas no pues exigido Me da Tus bolsas Sin TOB A gran� Quena quer ver el Se Gracias a todas las parejitas que nos acompañaron Por el atajo Gracias maestro Gracias maestro Gracias maestro Muchísimas gracias Gracias a todos